La filmación de la nueva serie, que está protagonizada por Natalie Portman, Lady in the Lake, tuvo que ser suspendida debido a una amenaza que recibió la producción por parte de unos narcotraficantes. Según el Departamento de Policía de Baltimore, los narcotraficantes aparecieron en el lugar de la grabación a las 4 de la mañana y amenazaron a los productores con dispararle a alguien en el reparto en caso de continuar grabando. Además, pidieron 50 mil dólares para dejarlos continuar con el rodaje. El equipo de producción se negó rotundamente a pagar. La decisión fue parar el rodaje y buscar una nueva locación para seguir grabando la serie. ¿Qué harías tú en esta situación? ¡Nafortunadamente! ¡Nafortunadamente! ¡Nafortunadamente!